Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Yo soy el doctor Carlos Macaya, jefe de cardiología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y profesor de cardiología también en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy vamos a hablar de tres importantes y destacadas noticias relacionadas con el área cardiovascular, con las enfermedades cardiovasculares. La primera de ellas se refiere a la falta de adherencia o la no cumplimentación de las recomendaciones sobre los niveles de colesterol que deben de llevar los pacientes que han sufrido ya un infarto de miocardio. La segunda de las noticias se refiere al uso de las multivitaminas, los complejos multivitamínicos e incluso minerales, la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la prevención de los problemas en el corazón. Y la tercera y última noticia está relacionada, y esta es muy importante y podemos sentirnos orgullosos los españoles, del aumento del factor de impacto, o sea, de la notoriedad del reconocimiento científico de lo que es el órgano de expresión de la Sociedad Española de Cardiología. Me refiero a la Revista Española de Cardiología. El colesterol es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes que existen y, de hecho, uno de cada cuatro pacientes que fallecen por causa cardiovascular lo hacen por tener cifras de colesterol elevado. Pero lo más importante es que aproximadamente el 50% de los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio no tienen en el seguimiento un control adecuado de las cifras de colesterol. ¿Y cuál es el control adecuado de las cifras de colesterol? Pues ese colesterol malo, el LDL, pues lo deben de tener estos pacientes por debajo de 70 milígramos. ¿Por qué estas son las recomendaciones de los organismos internacionales? Y son recomendaciones universales. ¿Y por qué no lo tienen, no logran alcanzar esa cifra que es la recomendada? Pues generalmente por una mala adherencia al tratamiento. No toman la medicación de forma adecuada y de las dosis adecuadas. Y es una pena porque precisamente ese 50% que no logra esas cifras adecuadas de colesterol malo van a tener de dos a tres veces más probabilidades de tener un infarto de miocardio que aquellos que lo tienen bien controlado. Y en este sentido tenemos que hacer hincapié en la importancia del colesterol. De hecho, la Federación Mundial del Corazón ha declarado este año, el 2018, como el año del colesterol en el área de la cardiología, precisamente para sensibilizar a los pacientes y a todos aquellos profesionales sanitarios en la importancia que tienen. Porque tenemos que tener en cuenta que más del 80% de las muertes por causa cardiovascular, según la Organización Mundial de la Salud, son evitables. Y en ese sentido tenemos que controlar y darle la importancia realmente a aquellos factores de riesgo que tienen peso y que están muy estrechamente relacionadas con la enfermedad y con las consecuencias de la enfermedad cardiovascular, que son las muertes cardiovasculares. ¿Aportan algún beneficio la toma de complejos vitamínicos y minerales para prevenir la enfermedad cardiovascular? A esa pregunta la medicina, la ciencia, pues ha tenido muchas dudas y nosotros los médicos incluso también hemos tenido nuestras dudas, ya no solo en recomendar, sino simplemente en decir, bueno, pues siga usted tomando estas vitaminas, estos complejos vitamínicos, porque realmente tienen poco o nada de efecto nocivo y quizá pudieran prevenir la enfermedad cardiovascular. Bien, pues recientemente desde Estados Unidos, desde la Universidad de Birmingham en Alabama y publicado por el American Heart Association, una de las sociedades cardiológicas más importantes del mundo, se ha realizado un estudio de varios estudios, lo que se llama un metaanálisis previos, que se han realizado en los 12 últimos años y que han incluido más de 2 millones de ciudadanos, de pacientes que estaban tomando complejos vitamínicos y o sales minerales y ha demostrado que realmente la toma de estos productos, pues no previene, no incide ni siquiera en reducir los problemas cardiovasculares o en otras palabras, que no aportan ningún tipo de beneficio. Y este es, diríamos, el mensaje que desde Estados Unidos nos llega y nos aclarifican algo estas dudas que teníamos cuando con el enfermo, pues comentábamos el posible beneficio que podían tener las vitaminas en la salud cardiovascular. A partir de ahora, realmente, pues, por otros motivos podrán tomar complejos vitamínicos, pero habrá que hacer, y no desviar la atención, habrá que hacer más, insistir, estresar más en los verdaderos factores de riesgo cardiovascular. Ese tabaco, esa hipertensión arterial, ese colesterol, esa diabetes, ese ejercicio, esa alimentación variada y equilibrada, eso sí que está demostrado que reduce la enfermedad cardiovascular cuando se controlan bien. Y no creamos que tomando un complejo vitamínico vamos a sustituir y vamos a podernos relajar a la hora de minimizar el riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad cardiovascular. La cardiología española se tiene que sentir muy orgullosa este mes de julio porque hoy se ha reconocido, se ha elevado el factor impacto de este órgano de expresión de la Sociedad Española de Cardiología. La revista española que se publica desde hace más de 40 años y es el órgano de expresión científico de la Sociedad Española de Cardiología donde se publican los mejores trabajos científicos sobre el área cardiovascular. Esta revista siempre ha sido la de mayor factor de impacto de todas las revistas cardiológicas publicadas en castellano. Desde hace del orden de 10 años se publica también en inglés, o sea, es una revista en español y en inglés y también se publica online y se puede acceder a la información de toda esta revista a través del ordenador e incluso a través de cualquier dispositivo móvil, tableta o mismo teléfono. Por lo tanto, el nivel de divulgación de esta revista es muy amplio. Pero lo más importante no solamente es ese nivel de divulgación, sino es el nivel científico que ha alcanzado. El nivel científico es el reconocimiento internacional por los organismos bibliométricos donde cuantifican la calidad científica de una revista médica y la cuantifican con lo que se llama el factor de impacto, que es el número de veces que se citan los trabajos de esa revista en otros medios que se publican, en otras revistas o en otros libros, textos, etc. Y eso es lo que ha logrado elevarse un punto más la revista española de cardiología este año 2018 y en el mes de julio. Por lo tanto, invitamos desde aquí, desde este medio, a todos cardiólogos, tanto españoles como extranjeros, puesto que ya es un número importante los trabajos que vienen del exterior que se publican en la revista española para que potencien aún más y que no solamente mantengan ese nivel de calidad, sino que intenten aún mejorarlo y superarlo y que alcance a las revistas de mayor impacto que suelen estar en Estados Unidos y la europea de cardiología. Hoy podemos extraer tres conclusiones. La primera de ellas es que los pacientes que han sufrido con un infarto de miocardio no controlan de forma adecuada las cifras de colesterol malo, el LDL, al menos el 50% de estos pacientes y que tienen muchas más probabilidades de tener un segundo infarto que aquellos que los controlan. La segunda de las conclusiones se refiere a los complejos vitamínicos y minerales. No depositen la confianza de su salud cardiovascular en esas medicaciones. Controlen correctamente los verdaderos factores de riesgo cardiovascular, el tabaco, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, la alimentación adecuada, la variada y equilibrada y el ejercicio de forma regular. Y finalmente, la tercera conclusión es que la cardiología española tiene que estar orgullosa porque la revista española de cardiología, su órgano de expresión científica, ha alcanzado su más alto nivel histórico de prestigio de reconocimiento internacional. Por lo tanto, podemos decir que la cardiología española está al primer nivel de la cardiología mundial. Muchas gracias por su atención y les esperamos en el próximo noticiero del corazón en el mes de septiembre.